Música Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez, quedarme contigo, condir en tu ser Y al amanecer junto a ti, y al amanecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Sembrar mi tierra, comedia, y un superviario te haga amorecer Y al amanecer junto a ti, y al amanecer Quiero, quiero y necesito Quiero, 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 quiero Y al amanecer junto a ti, y al amanecer Y al amanecer junto a ti, y al amanecer Quiero, quiero, quiero y necesito 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 Amanecer, amanecer y reclamar en detalle Y amanecer junto a ti, y amanecer Quiero, quiero, quiero necesitar Quiero, quiero, quiero necesitar Mirarme otra vez en tus ojos, quedarme contigo, contigo Amanecer, amanecer, amanecer junto a ti, y amanecer Seguimos, 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 con el asiento de la música Para complacer Quiero, para complacer Algo rico Corazón duro, corazón de coco Corazón de hielo De piedra Qué fácil se te hace a ti Que te olvide, te olvide Cómo lo largo, cómo lo largo Cómo lo largo Corazón, corazón, corazón duro Cómo verás que no se entrena Cómo opina Cómo opina Que queda claro Corazón, corazón, corazón duro Cómoiser Cómo ir a que no se entrena Cómo ir a que no se entrena Yo me olvido de ti, si tú sabes que sin ti te arruinó Y yo soy tu chica Chica, tu chica, tu chica Yo te lo metí la razón Que tengas para que me las pide Como posible, como posible Que tengas tanta mala de ti Y de si Y a darme un guapo a la boca Y a tu sonrír Corazón 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 duro Con cubierta Que no siente tanto de copia que queda clavada Corazón 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 duro Corazón 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 Para el amigo Venancio Cetillo, allá en la Unión Americana, que viene con más, viene la alegría. Amigo Mario Picuadio, para el 29 de tarde, cumpleaños son. Amigo Mario Picuadio, para el 29 de tarde, cumpleaños son. Amigo Mario Picuadio, para el 29 de tarde, cumpleaños son. Amigo Mario Picuadio, para el 29 de tarde, cumpleaños son. Amigo Mario Picuadio, para el 29 de tarde, cumpleaños son. Amigo Mario Picuadio, para el 30 de tarde, cumpleaños son. Aún se pierda donde está, desechaste donde está Aún se calentara, porque mi voz estará De eso dejo el mar En la jornalera me siento como en la hermosa Me quedo diciendo Estoy en la jornalera me siento como en la hermosa Me quedo diciendo Estoy en la jornalera me siento Estoy en la jornalera me siento como en la hermosa Música, marco del sol, porque esta música no va a picar, es para acariciar, aunque me descanso, Música, marco del sol, porque esta música no va a picar, es para acariciar, aunque me descanso, Música, marco del sol, porque esta música no va a picar, es para acariciar, aunque me descanso, Música, marco del sol, porque esta música no va a picar, es para acariciar, aunque me descanso, Música, marco del sol, porque esta música no va a picar, es para acariciar, aunque me descanso, El verdadero de los ojos me recuerda así En vez de ser feliz, el verdadero Me perdoné este pino, pero vuelve a uniré Cómo me haces faltar, me hace faltar sentir tu cuerpo Hoy te voy, cómo me haces faltar De mi modo que me guarde allá del amor Cómo me haces faltar, me hace faltar El duelo de mi alma te apagó Y cómo me haces falta, me hace faltar Debería hacerte feliz Te hago daño, chiquitita En vez de ser feliz, el verdadero Que perdona este tiro, pero vuelve a vivir Y todo mi miedo es perdonar Me hace palmar sentir tu cuerpo por tu amor Y todo mi miedo es perdonar Que de modo que mi alma le haya el amor Y todo mi miedo es perdonar Y ahora es que la luz de mi alma se apagó Y ahora es que la luz de mi alma se apagó ¡Suscríbete al canal!